Música Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sí Las capas, manteniendo la longitud De longitud cortamos como tres dedos Que te llegue más o menos Por ahí en seco Que te llegue por ahí Entonces vamos a tener que cortar Un poquito menos ahí Además sí que se nota que son las puntas Que tienes un poquito más dañadas Vale, pues te cortamos ahí porque luego como sube mucho Vale Si el tejado es de largo y solo de arriba Para las capas de arriba, pues igual Cortamos más o menos la misma longitud Para que te quede capeado Y luego vamos a texturar, como siempre Y la parte de delante, el flequillo Un poco más corto Más cortito Largo, más o menos a la altura de los labios Ahí, un poquito más Vale Música 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 Música